Después de esta corte comercial estamos nuevamente de vuelta Seguimos con nuestra aventura hacia el pueblo de Chau En este momento caminamos en lancha hacia el cual Como puede observar este alrededor Estamos viendo todo el mar querido Esto es lo que nos presenta como un guay tropical Como puede observar este alrededor ¡Gracias!